Esta alfombra negra es uno de los tipos que yo más admiro, de verdad. ¿Quién? ¡A vos! ¡Ale! Viví en Chile, me encanta lo que haces, me encanta la carrera, la construcción, el padre, el hijo, el todo. Muchas gracias. Y creo que todo tiene que ver con el más cliqueado. Bueno, no sé, tiene que ver con el cariño de la gente, tiene que ver también con el respeto que también yo siento hacia el público, que para mí es fundamental la carrera de un actor. Así que es recíproco. Bueno, a mí me da muchísima alegría. Bueno, y alegría me da contar que tenés un equipo de rollaz que me encanta. Ah, ¿viste? Sí, ya me veo, lo conozco. A esa cámara. Bueno, me encanta. Mirá, zapatillas. Sí, yo no soy tan grosso como vos. ¿Te incomoda vestirte para este tipo de cosas? No, me... La verdad que qué tipo de cosas, o sea, trato de dentro de todo mantener cierta... Tipo premiaciones, estrenos de prensa. Sí, trato de que dentro de todo la comodidad sea fundamental. Sí. Soy medio caluroso. No, entonces la camisita, la cosa, estoy con remera, así que entonces dentro de todo zafo. Tipo salgo y me saco el saco. Tengo un presentimiento, no te digo nada. Solamente te digo que transites esa alfombra negra... Ok. ...y que vayas a buscar el premio que quiero que te llevas. No me lo di. No, andate, andate, andate. Volá, volá a buscarlo. Te espero después de acá, ¿eh? Más de Benjamín Vicuña en esta noche de los más cliqueados. Hashtag los más cliqueados 2022. Ahora vamos a entregar el siguiente premio de la noche. Él es recontra cliqueado. Cada vez que vemos una nota explota el sitio. Tuvo un gran año, un gran año teatral también. ¿De quién estamos hablando, Mica? Un gran año teatral, un gran año televisivo. Siempre sus notas son de las más cliqueadas. Habló con nosotros también, se emocionó. Lo vemos escribir mucho también en las redes sociales. Me encanta cómo escribe. Dijo que va a escribir un libro. Ahora le vamos a preguntar. El protagonista de una de las ficciones más importantes de este año que pasó. Recibimos con un fuerte aplauso a Benjamín Vicuña que se lleva el más cliqueado por esto. Mirá. Benjamín Vicuña volvió a mostrar todo su talento en el primero de nosotros donde emocionó a todos con su personaje. También la rompió en el teatro y cada uno de sus posteos emociona a sus seguidores. Gran año para Benjamín Vicuña. Ha pasado de todo en su vida. Muchas felicitaciones para Benjamín Vicuña que recibe su premio más cliqueado. Muchas gracias por haber venido, Benja. Sí, ahí. Les invitamos a pasar para hacer su agradecimiento. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Lo está pasando bien o están ahí con sus teléfonos? ¿Todo bien? Bueno, esto no es Coldplay, pero está bueno. Está bueno un ratito poder disfrutar. Quiero agradecer este premio. Quiero agradecer este portal porque muchas veces, bueno, hace renegar, pero también da muchas felicidades. Gracias por, porque efectivamente el público es parte fundamental, sino quizás lo más importante de nuestro laburo. Así que agradecer este tipo de iniciativas. Y nada, gracias, gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Benja. Fuerte el aplauso para Benjamín Vicuña que se lleva su más cliqueado 2022. Muy bien, ¿eh? Y como ya saben, en un ratito, ¿quién se lleva el premio de oro? El más cliqueado de oro, Mica. Bueno, nos vamos a ir un corte. Seguimos en un ratito con estos premios. Vamos a ver el oro. Vamos a ver los premios de redes sociales. Estamos llegando al final de esta gran noche que hemos vivido en este espectacular hotel de la ciudad de Buenos Aires. Y llegó el momento de entregar el premio de oro. El más cliqueado de oro 2022, Mica. ¿Quién se los llevará? Ya se los voy a contar. Ya se los voy a contar. Porque para él fue un gran año este 2022. ¿Lo decimos en el coro? Sí, dale. Sí, como no. Uno, dos, tres. El ganador del oro es... Benjamín Vicuña. ¡Fuerte el aplauso! Gran ganador del más cliqueado de oro 2022. Te llevas dos esta noche. ¡Felicitaciones, Benja! Gracias. Es lindo, ¿eh? Es lindo el de oro, ¿eh? No lo había visto. Sí. Bueno, nada. Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes, a cada una de las personas que están acá, a los que conforman también estos premios. Como dije hace un rato, los premios son fundamentales. Es parte de nuestras carreras tener una inspiración, el darle el por qué uno hace también estas cosas. Y, sobre todo, entendiendo que el público es el soberano, es lo más importante, es parte determinante de nuestro trabajo. Así que, gracias, sigan pasándolo bien y aguanten los premios que existan muchos años más. Muchas gracias. ¡Felicitaciones, Benja, eh! ¡Felicitaciones! Bueno, nene, el oro, te lo dije. Sí, pues, y bueno, nada, muy contento, feliz, como les decía, agradecer al público un premio tan lindo. El amor, el cariño es absolutamente recíproco, así que valoro esto. La verdad que lo tomo con mucha humildad y con, nada, con felicidad. El más cliqueado de oro. ¡Fuerte el aplauso para Benjamín Nicuña! Bueno, y estamos llegando al final de esta gran noche.